La Dirección General de Tráfico activa desde este martes la Operación Especial de Tráfico Constitución Inmaculada 2023 en las carreteras andaluzas en las que se prevén más de 1,6 millones de desplazamientos de largo recorrido con motivo de las festividades y el fin de semana. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy le contamos algunos sucesos ocurridos en las últimas horas, como la detención de tres personas por parte de la Guardia Civil por supuesta implicación en un delito de tráfico de drogas en Utrera. Enseguida todos los detalles, pero antes más asuntos de actualidad. Arranca el montaje de la feria con la colocación del primer tubo de la portada. Asimismo, los concejales del Ayuntamiento de Sevilla han brindado por la edición de 2024. Y en Deportes repasamos todo lo que dio de sí la Junta General de Accionistas de Sevilla Fútbol Club ayer, con momentos muy tensos entre Pepe Castro y José María del Nido Benavente. La Dirección General de Tráfico activa desde este martes la Operación Especial de Tráfico Constitución Inmaculada 2023 en las carreteras andaluzas, en las que se prevén más de 1,6 millones de desplazamientos de largo recorrido con motivo de las festividades. Y en el fin de semana, Pedro Jiménez, cuéntanos. Pues sí, la DGT activa desde este martes la Operación Especial de Tráfico por el Puente de la Constitución. Se esperan más de 1,6 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras andaluzas. Se dispone de dos sedes de medios aéreos, helicópteros y drones, que cubren los principales itinerarios de Andalucía, junto con más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atiende las labores de supervisión, regulación e información. Desde el Gobierno pide máxima prudencia al volante, estar informado sobre el estado de las carreteras y atender las alertas en caso de meteorología adversa para cumplir así el objetivo de disfrutar y regresar a casa. Los hoteles de Sevilla tienen un 75% de ocupación para el Puente de la Constitución Inmaculada, que se inicia este 6 de diciembre. Así se constata del sondeo realizado por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia. Hasta la fecha, la media de las reservas contratadas en los hoteles de Sevilla es del 75%, según informa la entidad en una nota de prensa. No obstante, sin tener en cuenta la primera noche del martes, que es la de menor ocupación, los datos aumentan hasta un 79% de media en las cuatro siguientes noches, siendo la del viernes 8 la que más pernoctaciones de turistas se espera, con un 85% de reservas realizadas. Aún así, desde la Asociación confían en que las reservas de última hora aumenten algo más las cifras de reservas finales. Comienza el Puente de la Constitución y Sevilla se prepara para unos días de lluvia en la capital y la provincia. El jueves 7 de diciembre, la probabilidad de precipitaciones aumenta hasta el 60%, aunque se espera que la lluvia sea escasa. Por otra parte, según la predicción, las lluvias darán un respiro. Aunque es probable que haya nubes en el cielo de Sevilla, parece que no volverá a llover. Las temperaturas máximas, por otro lado, llegarán hasta los 18 grados durante el jueves, mientras que se espera que el viernes, sábado y domingo, las temperaturas lleguen, como mucho, a los 16 grados. En general, las previsiones indican que las temperaturas en prácticamente toda España durante el Puente serán algo más altas que las habituales en estas fechas. Vamos ya con sucesos. Un trabajador de 30 años ha resultado herido de carácter grave tras caer de un andamio en la madrugada de este martes en unas instalaciones de la carretera C30 en Sevilla. Emergencia recibió una llamada a la 1 y cuarto pidiendo socorro para un trabajador que se había precipitado de un andamio a una altura de unos 6 metros y había caído en una plataforma. El trabajador, que fue rescatado mediante la autoescala automática de bomberos, estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que el dispositivo inició maniobras RCP. Tras practicar las primeras atenciones, fue evacuado en estado grave al Hospital de Traumatología del Virgen de Rocío. La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas por su supuesta implicación en un delito de tráfico de drogas en la localidad sevillana de Utrera. La operación fue iniciada por el área de investigación tras detectar una posible red dedicada a la venta y porte de sustancias estupefacientes con destino a Centro Europa. La organización encargada de la venta almacenaba la droga en el interior de un domicilio ubicado en una de las pedanías del término municipal, siendo transportada posteriormente en vehículos industriales. Para verificar el hecho delictivo, agentes uniformados dieron el alto e inspeccionaron uno de los vehículos que iniciaba su ruta tras cargar el material. En el interior hallaron 15 cajas con numerosos efectos de decoración, los cuales contenían ocultos una serie de paquetes de marihuana envasados al vacío, arrojando un peso total de 35 kilogramos. En este operativo se ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, una de ellas de nacionalidad irlandesa, siendo puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan futuras detenciones. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido al homenaje infantil al 45 aniversario de la Constitución española. En este acto, 450 niños de educación primaria han conformado a modo de puzzle una bandera y el mapa de España, mientras seis alumnos han leído diferentes artículos de la Constitución española. En el transcurso de este reconocimiento a la Carta Magna, Sanz ha comentado a los escolares que se trata de una norma fundamental del Estado, pues recoge nuestros derechos y deberes, reconoce la igualdad de todos los españoles y surge porque todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo gracias al consenso, al diálogo y a las sesiones de unos y otros, pues antepusieron los intereses del país de aquel momento a los intereses partidistas. Fueron capaces de llegar a la Constitución que hoy conocemos en el año 1978. Tenemos no solo la responsabilidad, sino la obligación de hacer pedagogía con nuestra Constitución y eso es lo que hemos pretendido hacer y compartir con muchos colegios de Sevilla esta mañana, poniendo en valor fundamentalmente tres cosas de la Constitución, que lo he comentado a los niños. Primero, que es la norma fundamental del Estado, la norma básica del Estado que recoge nuestros derechos, nuestros deberes y sobre todo, reconoce la igualdad de todos los españoles. El acto de la bandera y mapa de España, conformado por los 450 escolares, ha sido el final de una mañana llena de actividades en torno a la Carta Magna. En las horas previas, los menores han participado en una gincana constitucional en la que a través de diferentes retos se han aproximado a los valores fundamentales de la Constitución de una manera dinámica y divertida. Asimismo, el alcalde de Sevilla ha firmado convenios de colaboración con cuatro entidades que trabajan con personas con discapacidad para que realicen prácticas de formación en el Ayuntamiento de Sevilla. El primer edil ha firmado este convenio con la Asperger T, Sevilla, Aspanri, Aspanri Down, Autismo Sevilla y Down Sevilla, a través del área de barrios de atención preferente y derechos sociales. El alcalde ha indicado que con este acuerdo se tiene como objetivo promover la formación profesional destinada a mejorar las condiciones de empleabilidad de estas personas, realizando actividades formativas principalmente de carácter administrativo y de atención al público. Unas prácticas que tendrán una duración de entre uno y tres meses y permitirán desarrollar y demostrar las habilidades profesionales de quienes opten a esta formación. Vox ha convocado a los medios para hacer pública su postura en cuanto a los presupuestos de la Junta para la provincia para el próximo 2024. El partido ha asegurado que se trata de unos presupuestos que representan a una Andalucía ficticia. El diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, ha convocado a los medios para analizar el presupuesto de la Junta para la provincia. La postura que el partido muestra ante este asunto es clara. No nos gustan estos presupuestos porque se alejan de la Andalucía real. Según el partido, en el ámbito sanitario la provincia empeora por momentos. Sanitarios con contratos precarios, cierre de plantas sanitarias, cierre de centros de salud en verano y listas de espera. Aseguran que la sanidad cuenta con el mayor presupuesto de su historia, 14.000 millones de euros, y sin embargo no contempla resultados a corto plazo, según ellos, por la mala gestión. Por otro lado, denuncian una inversión muy alta para la Agenda 2030 que arruina, según ellos, el sector primario. Estamos ante unos presupuestos que atacan a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos porque destinan partidas importantes de dinero a la Agenda 2030. En definitiva, para Vox estos presupuestos representan una Andalucía ficticia. El partido considera que el Partido Popular Andaluz desarrolla exactamente las mismas medidas que el Partido Socialista en su momento, algo que, según ellos, hacen que no se aprecie ningún tipo de progreso. El montaje de la Feria de Sevilla ha arrancado con la colocación del primer tubo de la portada. Los concejales del Ayuntamiento de Sevilla han brindado por la edición de 2024, Alberto Romera. A poco más de 131 días naturales y 86 jornadas laborales, la Feria de Abril 2024 da su pistoletazo de salida con el acto de colocación del primer tubo de la portada. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Aleé, ha presidido esta cita que, como no, ha tenido lugar en el Real de la Feria. La portada de la próxima edición de la Feria de Sevilla es obra del ingeniero de edificación italiano, Davide Gambini, y está inspirada en el pabellón Mudéjar de la Exposición Iberoamericana de 1929. Manuel Aleé comentaba esto con respecto a la feria, que dará comienzo el 14 de abril de 2024 y que concluirá el 20 de ese mismo mes del próximo año. Estamos hablando de una portada de unas dimensiones enormes, sabéis el motivo este año, es el pabellón Mudéjar, diseñado por Aníbal González y el autor Davide Gambini, y bueno, una portada como siempre, con dos grandes pilares, con unos arcos de entrada y con unas dimensiones pues muy considerables. El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha avanzado que la inteligencia artificial se incluirá en la oferta de grados que ofrece la Universidad Alejandro Vieira. El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha ofrecido a los medios un desayuno informativo para presentar las principales líneas de actuación de la Universidad para el próximo año. Ha comunicado que la Universidad de Sevilla hará pública esta misma semana su propuesta de nuevos grados en virtud al nuevo decreto de ordenación de enseñanzas aprobado por la Junta de Andalucía. Una propuesta que tendrá muy presente cumplir con la exigencia de la viabilidad económica y que tendrá dos focos. La internacionalización de la oferta universitaria y su carácter colaborativo con el resto de universidades andaluzas. También ha informado de que se está trabajando en la creación de estudios relacionados con la inteligencia artificial. Además de estas nuevas propuestas, también se reformarán algunos títulos que son poco demandados, como es el caso de algunas especialidades de filología. Castro ha valorado además la incorporación de la carrera de medicina en la Universidad privada Loyola, que ha comenzado hace apenas unos días. Ha insistido en que la privada debe cumplir los mismos requisitos de las públicas y que en el caso de Loyola han demostrado que no se están cumpliendo. Con 26 centros, la Universidad de Sevilla recibe el 29% del total de primeras solicitudes de ingreso. Tiene una tasa de ocupación del 99,54% de las plazas. Estos datos aportaba esta mañana el rector Miguel Ángel Castro, asegurando sentirse muy orgulloso de pertenecer a la universidad más respetable, según ha dicho, y más antigua de Andalucía. Presentada la decimoséptima edición de la campaña que tradicionalmente lleva a cabo la plataforma Nuevas Generaciones de Sevilla, con el título de Ningún Niño Sin Juguete. El delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha participado en la participación, haciendo un llamamiento a la ciudadanía a participar. La campaña anual que realiza Nuevas Generaciones desde hace 17 años, tiene como objetivo que la mañana del 6 de enero, todos los niños e niñas de Sevilla se despierten con la magia y la ilusión de la visita de los Reyes Magos de Oriente a sus hogares, sin distinción de familias ni adversidades económicas. La campaña cuenta con el apoyo de la delegación de la Junta de Sevilla, a través del delegado Ricardo Sánchez. Los sevillanos somos personas generosas, nos volcamos con las buenas causas y esta campaña de Ningún Niño Sin Juguete lo es. Y siempre, por supuesto, ha tenido una magnífica respuesta por parte de los sevillanos. Por eso, hacemos un llamamiento a ellos, a los sevillanos, para que se animen a participar y para que, como en otros años, se vuelquen con esta campaña, demostrando la solidaridad que les caracteriza. El presidente de Nuevas Generaciones de Sevilla, Alejandro García Casares, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la campaña y mantener la ilusión y la magia de Navidad y la Noche de Reyes. Habrá tres ejes físicos de recogida de juguetes, en la calle Asunción los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre, de 6 a 8 y media de la tarde. En segundo lugar, a través de las redes sociales, podrán contactar con la plataforma para llevarles los juguetes a la sede provincial. Citan Luis Montoto. Y por último, para aquellos que no puedan acudir a la sede, habrá una forma de recogida a domicilio. La Fundación Cajasol ha inaugurado este martes en Sevilla un Belén en el patio de su sede de la Plaza de San Francisco con figuras a tamaño natural y la peculiaridad de que se trata de imágenes procedentes de hermandades de la capital andaluza y su provincia, que representará la escena de la natividad. Esta escenografía se refuerza con un espectacular montaje en el espacio central de dicho patio, oasis con grandes palmeras y estanques de agua que recreará la vida cotidiana de Jesús y un descanso en la huida a Egipto. Además, en la Galería Superior se completará con una exposición de obras de arte de escultura y pintura que a lo largo de la historia han reflejado la vida de San Francisco, muchas de ellas procedentes de conventos e iglesias de toda Andalucía. Al acto de inauguración han asistido el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el comisario de la exposición, Antonio Garduño. El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha presentado este martes en la delegación del Gobierno andaluz, junto al alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, las terceras jornadas abiertas de dulce y patrimonio del convento de Madres Carmelitas de Utrera, que se desarrollarán durante el Puente de la Inmaculada, para mostrar al público cómo es la vida del convento, además de la calidad y variedad de la repostería que realizan las monjas en su clausura. Un evento que tiene como finalidad difundir y dar a conocer la labor de las religiosas, mostrando con humildad su tarea para atraer la atención del visitante. El Instituto Andaluz del Flamenco celebra la Navidad en Andalucía con las tradicionales Zambombas, una programación que por primera vez se extiende a la totalidad del territorio andaluz y que conmemora la declaración BIC de la Zambomba de Jerez y Arcos de la Frontera. El director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, ha presentado el programa de Zambombas 2023 en Andalucía, que celebrarán la Navidad en las ocho provincias andaluzas. En total son 17 agrupaciones las que actuarán en 14 eventos programados en esta nueva edición, que además celebrará la declaración BIC de las Zambombas de Jerez y Arcos de la Frontera. Se consideraron BIC principalmente por la autenticidad de lo que suponían las Zambombas en esos territorios y sobre todo porque se pasó de eventos privados a eventos públicos, lo que tuvo una repercusión en la sociedad y en los municipios de Arcos y Jerez de una importancia general. La presentación ha contado con la presencia del gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Javier Rivera, y el director del Museo de Artes y Costumbres, Rafael Rodríguez, además de Rafael de Utrera y Amparo Lagares, artistas que participarán en el programa y que han resaltado la importancia de rescatar villancicos antiguos. En Sevilla, el Museo de Artes y Costumbres Populares acogerá el 16 de diciembre la primera de las dos Zambombas previstas en esta ciudad, siendo las próximas el 20 y 21 de diciembre. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha recibido al jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido Cancio, un encuentro en el que además de tener un carácter protocolario, el mando de la Policía, junto con miembros de su equipo, han informado sobre las iniciativas previstas para celebrar en 2024 los 200 años de la creación de la Policía General del Reino, antecedente histórico de la Policía Nacional. El jefe superior ha expuesto al presidente provincial las líneas generales del programa de actividades previsto para el próximo año, que incluirá actividades culturales y de ocio, espectáculos audiovisuales, musicales y deportivos, así como la celebración de exposiciones, congresos y seminarios, entre otras iniciativas. La Policía Nacional surgió en 1824 con la creación, bajo el reinado de Fernando VII, de la Policía General del Reino, mediante la Real Cédula del 13 de enero, año en el que se considera la fecha fundacional de la Policía Española en clave de modernidad. La Real Cédula hace una doble clasificación del personal policial. Por un lado estaban los profesionales, integrados por el mismo superintendente general, el secretario, el tesorero, los comisarios de cuartel y los celadores de barrio y de puertas. Y por otro, los semiprofesionales, formados por los llamados alcaldes de barrio. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El día después de la Junta General de Accionistas del Sevilla Fútbol Club, que pudieron seguir en directo en esta casa durante más de cuatro horas y media. La Junta se prolongó desde las seis hasta la una de la mañana. Y con bastante tensión, sobre todo al principio y al final, entre Pepe Castro, José María del Nido Benavente y también su hijo del Nido Carrasco. El vicepresidente defendió la gestión del actual consejo, mientras que el expresidente y su padre habló al final de la Junta con los medios y restó tensión a lo que había ocurrido. Yo no veo tan mala plantilla para los resultados que estamos obteniendo, pero la verdad es que estamos ahí a un pasito del Celta y a medio pasito del Cádiz peleando con el Alavés y a Años Luz en Las Palmas. Usted me dirá, es la preocupación. Usted sabe lo que es el fútbol. Yo he visto a... En fin, no nombremos ruinas. Vamos a pensar en que vamos a ganar el próximo partido de Copa, ilusionarnos con ella y intentar transmitirle a la afición que todavía podemos tener ilusión para esta temporada y ojalá termine como la temporada pasada. Yo ya dije hace unos días en una entrevista radiofónica que en 100 días le cambiaría la imagen al Sevilla Fútbol Club. Sevilla Fútbol Club, con los números que ha presentado, o hace una revolución en Navidades o vamos a entrar en una situación muy delicada desde el punto de vista económico. Y ojalá levantemos también el campo en el punto de vista deportivo. Bueno, pues que estemos preocupados porque la realidad de la situación económica es que es muy difícil y que estamos metidos en un atolladero del que debemos de salir más pronto que tarde. Pero que siempre hay que mantener la ilusión. El que es sevillista sabe lo que ha sido capaz de conseguir esta entidad en peores situaciones y seguro que con el aliento de todos levantaremos el campo. Confianza en el presidente, ¿no? Confianza en la entidad. Aunque lo institucional está copando todas las portadas, el Sevilla tiene que centrarse en lo deportivo. Y eso pasa por la Copa del Rey y por el Atlético Astorga. Diego Alonso ha hablado en la previa reconociendo que los dirigentes le transmiten tranquilidad, pero ojo, que el equipo tiene la obligación de pasar ante un rival menor. Los he visto muy bien a los dos, tanto a Pepe como a José María, siempre dándonos tranquilidad y hablando siempre de la parte deportiva. Es algo que valoro mucho de los dos, tanto de Pepe como de José María, que siempre a nosotros nos han hablado del aspecto deportivo, dándonos tranquilidad, hablando de los problemas que podemos llegar a tener nosotros, pero dentro del aspecto futbolístico. Y eso es agradecer y lógicamente que para nosotros es importante porque nos da la tranquilidad de enfocarnos solamente en un aspecto. Lo otro, evidentemente, no puedo hacer valoraciones porque no me corresponde. Hay cosas que nosotros podemos influir, como me dijo su colega recién, del aspecto mental a nivel en el campo. Dentro de lo que podemos influir, todos. De las cosas que nosotros no podemos, no tenemos influencia, es imposible desgastarnos. ¿Para qué? Nosotros no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer, sí, dentro del campo. Todo lo que sea futbolístico, nosotros podamos influir y ayudar a los futbolistas, o entre nosotros, o los futbolistas, entre ellos, a ser un mejor equipo, a poder ganar partidos. Sí, en eso todo. Lo demás, no podemos perder tiempo en algo que nosotros no podemos manejar. Estuvimos observando varios partidos del rival. Eliminó un buen equipo, como es en Andorra. Tiene la posibilidad de jugar en su casa y se ha hecho fuerte. Bueno, en el partido de Copa lo demostró. Equipo intenso, con dos buenos centrales, fuerte. En ofensivo, un equipo que tiene jugadores veloces y que lo hace bastante bien. Pero yo creo que el partido, con todo respeto hacia el equipo rival, que lo tenemos. Creo que el partido también pasa por nuestra cabeza. Y que sepamos lo fuerte que tenemos que estar nosotros, la importancia que tiene el partido para nosotros. Y a partir de ahí, el respeto al rival. Pero el primero, el respeto a nosotros mismos, a saber a la institución que defendemos, a la competencia en la cual estamos jugando y la importancia que le tenemos que dar. El Real Betis-Balompié, evidentemente, también parte como favorito ante el Villanovense. Aunque eso sí, Manuel Pellegrini tiene numerosas bajas. Bueno, a ver, en la lista de citados mañana no está Claudio Bravo, que está lesionado, Yusuf Zabalí, Mar Bartra, Germán Pesela, Rodri, William Carballo y Nabil Fekir. Son los que no están en condiciones de estar citados mañana. El resto de los jugadores están citados, incluido Ruiz Silva. Así que tiene un golpe que, por precaución, hoy día no trabajó, pero en principio no debería tener problemas para mañana. En cuanto a los dos porteros, son dos jugadores muy jóvenes que tienen mucho futuro. Yo espero que mañana, como digo, que Ruiz no tenga problemas. Fran Biette no puede estar citado en la Copa del Rey. Pero si toca jugar a Germán, que es el que está más adelantado, yo creo que va a responder de acuerdo a lo que ha demostrado en los entrenamientos. Mañana, dentro de la lista de citados, no está ni Isco ni Guido Rodríguez. Dos jugadores que estimamos que ya tienen muchos minutos ya en el cuerpo. Y, perdón, y a Josep Pérez, los tres tienen muchos minutos. Más que en Manso, los que tienen más minutos. Así que mañana no están en la lista de citados. Son demasiados partidos seguidos, así que tenemos que tener la capacidad, y como lo hemos hecho durante todos estos años, de mostrar que haciendo rotación, el equipo más o menos mantiene un nivel de jerarquía. Bueno, mañana vamos a ver cuál es el once inicial, en el momento que está citado, por supuesto que puede jugar. Es una oportunidad también para él, para integrarse al equipo. Ya tuvo unos minutos el otro día, y veremos si comienza desde el inicio. Bueno, la veo como todas las eliminatorias contra equipos de una división menor, donde si uno entra confiado, cree que va a ganar, normalmente se producen resultados adversos, así que tenemos que entrar con la mentalidad de jugar contra nosotros mismos, de tener la máxima exigencia, independiente del rival con quien jugamos, porque la motivación te lleva muchas veces a llegar a rendimientos altos, así que esperamos que entremos del primer minuto, como hicimos en la ronda anterior con Hernán Cortés. Y nos marchamos con imágenes de este pasado fin de semana, en una jornada de sorpresas, en la segunda dominical de la temporada, en el Gran Hipódromo de Andalucía. Una jornada llena de emociones, pero eso sí, dedicada especialmente a las personas. El tiempo para este miércoles 6 de diciembre se espera con cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones en general débiles. Las temperaturas máximas aumentarán en Sevilla hasta alcanzar los 17 grados, mientras que la mínima variará ligeramente, moviéndose sobre los 9 grados. También se sucederán vientos flojos de dirección nordeste. ¿Qué tenéis en común, Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Vemos Sevilla. Lipasán, Ayuntamiento de Sevilla. Este martes 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntario, una acción altruista que necesita animar a la ciudadanía a dedicar parte de su tiempo a la solidaridad, mostrando distintas causas sociales y de ámbito del voluntariado en los que merece la pena comprometerse. En este spot que ha realizado la Plataforma Andaluza del Voluntariado por el Día Internacional del Voluntariado 2023, una campaña titulada Contigo, bajo el lema El Voluntariado solo si es contigo. Gracias por acompañarnos.